¡Veas! ¡Qué rico, ¿no? ¡Con la número uno de la banda! ¡El recuerdo de Don Cruz y Cárdenas! Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas acá, 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 no pueden entrar Este club se reserva el derecho de atención Y a todas las guapas le dan el avión ¡Veas! ¡Veas! ¡Unidas de la lucha! Bonitas que potas, feitos de inmunidad No te metan un beso, ni te sacan a bailar Si vas a hablar de tus huesos, no te debes preocupar Si nadie te echa los perros, ni llega el príncipe azul Deben ir salir corriendo, ya perteneces al club Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas acá, 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 no pueden entrar ¡Mami! Si tú o tú te gustan porque estás fea No, 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 ¿qué pasó, qué pasó? La soltera, fea, la bonita, la desea La soltera, fea, la bonita, la desea Bienvenidas al club, aquí, 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 aquí donde las veas Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas acá, 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 no pueden entrar Bienvenidas al club, aquí, 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 aquí donde las veas Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas acá, 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 no pueden entrar Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí donde las veas Las bonitas acá, 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 no pueden entrar ¡Seguro!